Cayó banda que comercializaba marihuana en Pereira. Los Fitness, así se denominaba la organización delincuencial que operaba en Pereira, Rizaralda. Esta banda vendría delinquiendo en el Parque Buenos Aires de esa ciudad, donde distribuiría marihuana al menudeo. Cuatro presuntos integrantes de Los Fitness fueron capturados por la policía bajo la coordinación de un fiscal antinarcóticos de la seccional Rizaralda. Se trata de Walter Eugenio Prada, alias Suso, Wilber Andrés Muñoz Giraldo, Diego Fernando López Motato y Vladimir Josué Gómez Pineda. Quienes fueron imputados por la Fiscalía como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en concurso homogéneo. Tres de ellos aceptaron los cargos, mientras que Muñoz Giraldo no lo hizo. Un juez de control de garantías ordenó privar de la libertad en centro carcelario a Walter Eugenio Prada, alias Suso, y a los demás investigados en su lugar de domicilio. ¡Gracias!